Los conflictos tienen que visualizar la necesidad de alcanzar otros niveles de distribución de la riqueza en América Latina y en Argentina. Las conflictivas particulares necesitan visibilizar la necesidad de articular en el conjunto con todas las organizaciones sociales, sindicales, para poder pensar el escenario de transformaciones populares y no solamente la reivindicación corporativa. Este también es un mensaje importante. Como vamos desde las organizaciones construyendo una percepción de la conflictividad global que atraviesa el continente, de las desigualdades que atraviesa no solamente el sector particular que está involucrado en el reclamo, sino en el conjunto de la población que necesita fortalecer derechos. Y esto yo creo que garantiza que podamos construir una mejor América Latina y un país que profundice direcciones populares. En este sentido lo hemos marcado en los medios, en distintos medios de la ciudad. Nosotros valoramos políticas del Gobierno Nacional en relación al sector de la educación y al mismo tiempo también reconocemos la importancia de los reclamos de los trabajadores, en particular los trabajadores docentes, el papel importante que tienen los trabajadores docentes. En el conjunto de todo el sistema educativo la importancia de la escuela pública y esto tiene que ser un elemento también que tiene que estar puesto en cuestión. Y bueno, esperemos en el transcurso de los próximos días que se pueda estar resolviendo la problemática salarial.